El alcalde Javier Navapalacios informó que continúan los trabajos de reordenamiento para ambulantes. El alcalde de la capital, Javier Navapalacios, señaló que continuarán los trabajos de reordenamiento de comerciantes en el Centro Histórico. Aclaró que en ningún momento firmó una carta en la que autorizaba a los comerciantes informales poder colocarse nuevamente. Simplemente firmó de recibido los documentos que llevaron los inconformes. Yo recibí un documento aquí abajo, saliendo de una reunión de gabinete, y les firmé de recibido un documento que estamos analizando, por supuesto, como analizamos todas las peticiones de todos los que nos entregan documentos. Estamos llevando a cabo un esquema de reordenamiento del Centro Histórico completo. Esto no tiene que ver con una persona o un grupo de comerciantes en vía pública, tiene que ver con el reordenamiento general de la ciudad, y sobre todo de nuestro Centro Histórico, del primer cuadro. Somos una ciudad que quiere ser patrimonio de la humanidad. Tenemos ya una categoría en el camino real de tierra adentro, pero queremos hacerlo. San Luis Potosí es una de las ciudades más hermosas del país. Necesitamos un esquema de reordenamiento, de saber que hay un orden y que se respetan los reglamentos y la propia legislación. No se trata de quitarle a nadie el sustento de su vida. Lo que hay que hacer es, con orden, buscar los mejores esquemas para que todo el mundo pueda disfrutar de los derechos que todos tenemos. Con información de Manuel García, para Noticiero San Luis Potosí, Brisa Jaimes.